Presenta al artista del día de hoy, con nosotros canta en turno tarde, Emanuel Gachón. ¡Bravo! ¡Bienvenido! No sé, pero sigo aprendiendo, pues solo sé que yo te hice sufrir. Antes de irte déjame decir, que hoy por fin encontré, una razón para mí, para cambiar lo que fui, una razón para seguir. La razón eres tú, perdón por lastimarte, es algo que jamás podré olvidar. El dolor que sentiste, solo quisiera poderlo borrar, para decirte toda la verdad, Que hoy por fin encontré, una razón para mí, para cambiar lo que fui, una razón para seguir. La razón eres tú, la razón eres tú. La razón eres tú, y la razón eres tú. Sé que no soy perfecta, hoy solo sé que yo te hice sufrir. Antes de irte déjame decir, que hoy por fin encontré, una razón para mí, para cambiar lo que fui, una razón para seguir. La razón eres tú. La razón eres tú. La razón eres tú. La razón para mostrar, mis sentimientos de verdad, una razón para empezar. La razón eres tú. ¡Bravo! ¡Excelente!